El presidente del PP de Melilla y candidato al Senado, Juan José Imbroda, asegura que Coalición por Melilla está yendo a las casas de los barrios periféricos ofreciendo planes de empleo a cambio de votos. Afirma que esto es lo que ha pasado esta mañana en Cabreriza, según le han hecho saber sus afiliados. Y ahí ha llegado a un acuerdo con el PSOE de que el 80% de los planes de empleo los maneja CPM. Los que están vendiendo por la barriada, pegan en la puerta, los tienes que votar, tú quieres un plan de empleo, como saben que salen ahora, que lo anuncian los delegados, ya anunciaron los planes de empleo, pues ya sabes que hemos llegado a un acuerdo con el PSOE, el 80% de los que se van a colgar los va a designar CPM, el 20% resto. Y eso es lo que están vendiendo y están yendo por las casas. Imbroda asegura que no es posible que en abril hubiera 3.800 votos por correo y ahora se haya incrementado a más de 5.600. Se pregunta si es que hay tantos melillenses que van a viajar este domingo y por ello han pedido el voto por correo. Usted pasa por la puerta de correo y ve lo que ve. Y si entra, ve lo que ve. Bueno, yo no sé aquí ya, de verdad, de verdad, que esto, esto, al final estamos convirtiendo esto, el sistema democrático en Melilla, la elección democrática. Yo no sé si en el que, si en Bogotá o en la República de Benin, que es de las más pobres de África. Al margen de esto, el popular subraya que no cree que el PSOE esté detrás de esta situación, pero remarca que están usando a los socialistas como muleta o parapetos. En el 2008 pasó lo que pasó y esto ya creo que tendría que haber servido de vacuna a cualquier partido después de lo que ha pasado y que todavía tenemos este problema en el Tribunal Supremo. Entonces yo no creo que el PSOE esté ahí, no, no, pero que están jugando con el PSOE, sí, sí, y que están jugando con la información que sale en la prensa del otro día, de que el plan de empleo va a arrancar ya aquí en dos o tres meses que va a empezar a la selección de personal y que van diciendo que el 80% es ese acuerdo con PSOE. Eso es cierto.